Para mí el arte ha concluido y ha concluido del modo más terrible que puede concluir una fase, una cultura artística ha concluido la cultura artística actual junto con las otras tres, digamos abreviando tres grandes culturas que ha tenido el hombre desde la prehistoria y ha concluido todo ese proceso que éramos cuatro culturas hoy éramos cuatro tipos de hombre y todo esto ha muerto brevemente puedo indicarme, abreviando muchísimo estas cuatro culturas la primera es la de la prehistoria la primera es el hombre el hombre es un hombre cargado de asombros, de miedos buscando protecciones y diviniza todo lo que le rodea esto es lo importante este hombre, la cultura de este hombre es una cultura realmente del cielo pero viene la cultura de la tierra con el agricultor los nonlíticos, digamos con Oriente y con la media europea y demás la cultura de las religiones y finalmente cuando se creyó que ya no había más guerras y el hombre iba a comenzar a ser feliz cuando en arte y los constructivismos pensábamos mejorar el hombre y mejorar la sociedad de nuestros pueblos resulta que al poco tiempo esta cultura que podemos hablar de la esperanza desaparece por una cultura que es la actual norteamericana, lo que se quiera es una cultura actual de la destrucción pero lo grave es que destruye los cuatro hombres que había en cada hombre de nosotros es decir, el hombre prehistórico era un hombre del cielo el hombre de la tierra el hombre de Dios que era el de las religiones y finalmente el hombre de la esperanza todo esto ha sido destruido a mí que me importan que me pregunten de arte yo no quiero saber nada de arte no me interesa absolutamente nada nada me interesa nada me interesa nada me interesa nada me interesa no me interesa hablar con nadie yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de incomunicación yo quiero estar solo lo que me interesa es la escritora poética protegerme en un pedazo de papel recuerdo que hoy en día pues hablan con terror de la página en blanco cuando se ponen a pensar o a escribir con terror de la página en blanco yo la única felicidad que he hecho es cuando veo la página en blanco y dejo dos palabras y empiezo a combinarlas lo mismo es que he hecho una escultura con ideas binarias, ternarias surge una metáfora surge todo yo soy feliz quien ha hablado del terror de la página en blanco es el único sitio que veo es el Dios mío de papel Dios mío de papel Dios mío de papel